El premio que el Real Patronato de la Discapacidad nos ha concedido es un reconocimiento a la labor de los profesionales de nuestros servicios sociales y también de los colectivos de la discapacidad, puesto que juntos estamos haciendo una Cartagena plenamente inclusiva y un municipio que tenga cada vez menos barreras. La accesibilidad de hecho ya está presente en nuestra cultura, en el patrimonio, en el deporte, en el turismo, en nuestras playas y también en las políticas de empleo y en las de formación. De hecho, pasear por Cartagena es una experiencia real de accesibilidad de la vía pública. Ya tenemos 110.000 metros cuadrados de zonas patronalizadas, tanto en el casco histórico como en las calles de plataforma única que estamos haciendo en Diputaciones. Somos de las pocas ciudades españolas que tienen una oficina técnica de accesibilidad. Hemos desarrollado ya dos planes municipales de accesibilidad que estamos ejecutando y por estos motivos el patronato nos ha otorgado el único premio de este año a una administración pública. Por supuesto, queda mucho por hacer y por eso trabajamos ya en el nuevo plan municipal. Pero este premio demuestra que ya estamos en el camino correcto.